que fue su última presentación en los noventas pop tour después de estar en rumores de un embarazo pues ella misma reapareció en las redes sociales para compartir detalles de lo que va a hacer en su vida seguro que no está embarazada sin embargo está buscando ser madre fuerte carga de trabajo le ha impedido buscar esto pero por esa razón es que tomó la decisión de abandonar ns hijo textual hoy tomé la decisión de retirarme del grupo una decisión difícil me costó literal un año tomar esta gran decisión jamás pensé que llegara esta situación en que tuviera que pensar en mí y en mi familia estoy embarazada pero si es momento de pensar en mí de tomar esa decisión de formar una familia es una decisión muy dolorosa porque claramente quiero estar con mis hermanas de toda la vida sin embargo me tocó pensar en esto y decidir tiene que ser ya porque ya la cantante tiene 39 años de edad bien se quejó con los medios porque siempre le están preguntando lo mismo y es muy incómodo para ella preguntan y justo también es un poco incómodo porque a la gente que no hemos logrado ser mamás que te estén preguntando es fuerte entonces si quiero pedirles también un poco de respeto de empatía a los medios y que pues es muy fácil inventar no decir hay estás embarazada porque tienes un poco de paz no sé o sea como que dejemos de juzgar los cuerpos de las mujeres de las personas y eso seamos más un poquito más empáticos la verdad es que sí es muy difícil ese cuestionamiento sobre por qué no eres madre todavía que es muy difícil ese cuestionamiento sobre por qué no eres de las mujeres de las mujeres de la